Script PX, diseñado por Andriy Schalgin, realiza la medición, el cálculo y análisis de las principales características neumáticas del cilindro, de los sistemas de admisión y escape, del sistema de distribución de válvulas y del sistema de control de avance de encendido. El funcionamiento del script está basado en análisis automático de la onda de presión en cilindro, obtenida mediante el uso de un sensor de presión colocado en el lugar de la bujía de encendido. La conexión de los sensores es muy sencilla. El cocodrilo negro del cable de alimentación del equipo USB Autoscope 4 lo conectamos al chasis del vehículo, el cocodrilo rojo negativo al borne positivo de la batería. El cocodrilo del chispómetro lo conectamos a la masa del motor. Este motor está equipado con bobinas de encendido individuales, por lo cual aquí, adicionalmente, usamos un alargue de alta tensión, mediante el cual unimos el chispómetro con la bobina. Preste atención a que las conexiones en el circuito de alta tensión sean seguras. El sensor de sincronización lo colocamos sobre el cable de encendido del mismo cilindro que estamos analizando. En lugar de la bujía de encendido, colocamos el sensor de presión. En este caso, adicionalmente, aplicamos un alargue. Situamos los cables de medición lo más lejos posible del sistema de encendido y las partes móviles del motor. En la ventana del programa USB Oscilloscope, seleccionamos el menú Modos, PX e indicamos el tipo de sensor utilizado y disposición del alargue. En este caso, PX35 más alargue. Activamos la grabación del oscilograma, arrancamos el motor. Luego de 3 a 5 segundos, suavemente levantamos las revoluciones y soltamos el pedal del acelerador. Cuando el motor vuelva a revoluciones por minuto de ralentí, pisamos el pedal bruscamente a fondo y desconectamos el encendido sin soltar el pedal hasta la detención completa del motor. Ahora, detenemos la grabación del oscilograma. Para iniciar en Análisis automático, seleccionamos el menú Análisis, Ejecutar Script y al final el Script PX nos entrega un reporte con los resultados de las mediciones y los cálculos. Compuesto de varias hojas de texto, gráficos y animaciones. Script analiza los resultados de las mediciones y hace las conclusiones por propia cuenta, las cuales se pueden encontrar en la hoja Resultados del análisis. En este caso, no se detectó ninguna falla. Esta hoja puede ser impresa y entregada al cliente. Veamos el informe del Script PX obtenido en un vehículo Audi A6 con motor 2.4 V6. La cantidad de pérdidas de gases es de 66% y ha salido fuera del rango típico 15 a 20%. Como resultado, el Script hizo la conclusión estanqueidad insuficiente del cilindro. Además, el Script puede identificar algunas de las causas de estanqueidad insuficiente, como la poca luz de válvula de escape o válvula atascada. Script PX mide y visualiza las fases de distribución de válvulas, mediante la construcción y el análisis automático del diagrama de cantidad de gases en el cilindro. Para facilitar la percepción visual, el diagrama está complementado con una animación interactiva. Durante su construcción, automáticamente se toman en cuenta la posición inicial de los árboles de levas, estiramiento de la cadena o correa de distribución, las holguras térmicas de las válvulas, la forma y el desgaste de las levas, así como también el funcionamiento del sistema de distribución variable. Analizar el diagrama de forma manual es opcional, ya que el Script mide automáticamente los ángulos de cierre y apertura de las válvulas y evalúa su influencia sobre el funcionamiento del motor. En este motor, el Script ha hecho la conclusión insuficiente llenado del cilindro, en toda la gama de revoluciones, y determinó la causa de este desperfecto sincronización de válvulas anormal. El ángulo medido de cierre de la válvula de escape ha salido fuera de rango típico 570 a 600. Los resultados de la prueba se pueden ver en la tabla o en forma gráfica. Los datos de la tabla muestran que el llenado del cilindro medido está por debajo del rango típico. Al mismo tiempo, en el gráfico de la eficiencia volumétrica, la línea roja que corresponde a aceleración brusca se ubicó debajo de la zona del rango típico. Veamos un ejemplo de prueba de un motor en buen estado, del vehículo Ford Focus 2, equipado con turbocompresor. Según los resultados obtenidos, vemos que el turbocompresor empieza a funcionar a partir de 3.000 revoluciones por minuto, y en un régimen de 4.000 a 6.000 revoluciones por minuto, aumenta el torque a un 20% aproximadamente. Scrib prueba también otro sistema importante del motor, el sistema de escape. En este caso, se evalúa la capacidad de paso de las vías de escape. Estos son los resultados de prueba del vehículo Chevrolet Spark. Aquí, la obstrucción de las vías de escape no solo resultó en altas pérdidas de energía en carrera de escape, sino que además ha empeorado el llenado del cilindro con la mezcla fresca, debido a que gran cantidad de los gases quemados no se han expulsado del cilindro. Como se sabe, la disminución de llenado del cilindro conduce a la pérdida de la potencia. Finalmente, resulta que en el rango de revoluciones de poco más de 3.000 revoluciones por minuto, toda la energía está gastada para expulsar los gases de escape y el motor no puede superar ese régimen. Si durante las mediciones fue utilizado el sensor de sincronización, adicionalmente se controlan los ángulos de avance de encendido. Los ángulos de avance se controlan no solo en ralentí, sino en todos los regímenes del motor. Este ejemplo muestra el ajuste incorrecto del avance de encendido. Presta atención que este ejemplo fue obtenido del vehículo Mitsubishi Lancer 9, del año 2007 con motor 4G18 de 1,6 litros. Puesto que este vehículo no fue concebido para poder realizar un ajuste manual de encendido, podemos deducir que la causa de este desperfecto fue la rueda fónica colocada en posición incorrecta.